¡Eh! Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, ay mamá no bailo con Juana Esa Juana no se cansa toda la noche bailando y aquí las piernas me tiemblan, esa negra me está matando bailando Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, ay mamá no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, ay mamá no bailo con Juana Y cuando baila te baila, pero yo ya me cansé, mejor no bailo con Juana porque ya me duele noche si no bailo Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, ay mamá no bailo con Juana Esa Juana tan guapachosa que no llena de bailar, miren lo que son las cosas que la Juana me hizo rajar y me racó Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, ay mamá no bailo con Juana Arrimo de Jumbiesita, mis amigos, de Vito Olivares Arrimo de Contrabaniza La gente de la vida Arrimo de Contrabaniza También vamos a saludar por aquí y a complacer a la racita viciadora, a la gente que le gustan los corridos, se llama el corrido de Juanito para ustedes, dice Casi catorce años sin ir a mi tierra, adonde nací Y a toda cambiando le ruego a mi Dios, no se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Dios sin poder ir Dios sin poder ir A los Hernández Pero a Baja y Trabaja que tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español A los Hernández No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación O una deportación De botitas y sombrero Me miran seguido Por el frigüey Jardinero Concinero Igual me la rinfo De ganes de guéis Y aunque me miren Para abajo la cara Levanto Enrenándome un bote Como quiera Soy amigo Y también mexicano Mexicano hasta el tope La vida no es fácil Y menos acá Lo que dice no es cierto No mal de acordarme Las miles de cruces Que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando En los que se quedaron Se me pasa el tiempo Sin ver a mi viejo Sin ver a mi viejo Más que agradecido Estoy con mi Dios Por lo que me ha dado Les mando un saludo A todos mis primos Mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado Promete Juanito Que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombrero Me miran seguido Por el freeway Jardinero Cocinero Igual me la rifo Irán en mi güey Y aunque me miren Para abajo La cara Levanto Enfinándome un bote Como quiera Soy amigo Y también mexicano Mexicano Hasta el tope Vamos a continuar Por ahí con lo siguiente Para que siga bailando Se llama Lambada Para que siga bailando Esa gente por ahí en la pista Ritmo de contrabalizas Dice Rota el vallo Y el calabaza Y para todos los aztecas Saludos Para los gentinos Guamanqueros Y un saludo Para el degenerado Para la ruta El maldito Saludos Hoy para toda la gente De video y fotografía Robledo Es para Jampi Y para Rafeli Es para todos El maldito Saludos ¡Gracias por ver el video! 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 Mi amor expresó, suspiro ¡Suscríbete al canal! 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 Anoche en la madrugada, catechaba con Leonor, catechaba con Leonor Anoche en la madrugada, me pidió que le cantara el cascabel por mayor Que no me dilatara, me lo pedía por favor Me pidió que le cantara el cascabel por mayor Que no me dilatara, me lo pedía por favor Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando Resumba y va resumbando, mi cascabel en la arena Y enviamos un saludo para los dirigentes, los soleros 2.40 Ahora os veremos, la tercera Bueno, hoy para Juan Carranza, Juan Manuel y el Nachito Los anfitriones de la pieza, saludos Los anfitriones de la pieza Los anfitriones de la pieza Los anfitriones de la pieza, saludos 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 Los anfitriones de la pieza Los anfitriones de la pieza, saludos 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 Salga los privilegios tenerte y verme en estos ojitos de River Salga los privilegios tenerte y verme en estos ojitos de River Salga los privilegios tenerte y verme en estos ojitos de River Salga los privilegios tenerte y verme en estos ojitos de River Salga los privilegios tenerte y verme en estos ojitos de River Música Música Sin ti no sé qué hacer Música Dos corazones Música 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 Saludos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ponerte una trampa con todo mi corazón Será una trampa segura, una trampa bonita, una trampa de amor Voy para el chanclas Será una trampa segura, una trampa bonita, una trampa de amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Me hiciste saber que tu amor es muy lindo y muy puro que si me faltas tú mi vida sería un martirio sin ti ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! se reventó en el contrato de la apuesta principal. Y sobró mucho dinero que nadie quiso jugarle, porque le tuvieron miedo al indio, esa es la verdad. Por fin llenó la salida, y las cuerdas de los coches se abrieron de pared en paz. Se vinieron los caballos, casi venían volando, y el indio corrió tragando el polvo que hizo el tío Juan. Hipodromo, club de leones, de ti me estoy despidiendo, porque el indio ya se va. Y se despide muy triste, al ver que se ha equivocado, viendo al que oculta en ese perro, y no le pudo ganar. Buena, buena palomita, buena ronpa de que feliz, ven y cuéntales la verdad. Dile a Inalcio Martínez, que el tío Juan le da el esquí, para que venga y le quite la costumbre de ganar. Y como se baila ese temita en la pila, oiga. Y como se baila ese temita en la pila, oiga. O la rasita de la era potosina, saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!